Bienvenidos, Iruquis. ¿Alguna vez te has sentido triste, enojado o preocupado por algo? ¿Has escuchado a los abuelos o a tus padres decir que si deseas encontrar paz, abraces un árbol, pues ahí podrás encontrar la respuesta que tanto buscabas? ¿Quizás hoy entiendas la razón de por qué acercarnos a la naturaleza y sentirla con nuestro cuerpo puede llegar a ser algo que brinde un gran alivio y que las culturas mesoamericanas sabían muy bien? En la cosmovisión mexicana, los seres elementales, aquellos que se encargan de cuidar y vigilar, la vida silvestre, como los alushes, se encuentran escondidos en lugares de mucha vegetación, pero también se acercan a nosotros para tendernos la mano en un momento de crisis o castigarnos cuando hemos rebasado los límites del mal. Hoy, te hablaré de un ser que es energía pura, universal y se ha materializado para mantener la vida en balance. Se trata de los Amoshoakes. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, compartirlo con familiares o amigos y dejar tu pulgar arriba, así como un comentario donde hayas compartido una experiencia con la criatura de hoy. Las personas árbol o amoshoakes fueron creados durante la era del cuarto sol que correspondió al dominio de la señora Chalchiutlicue, esposa de Tlaloc. Dueña de los ríos, lagos, manantiales y toda aquella agua que sirve para dar mantenimiento y vida a la humanidad. Como sabrás, el cuarto sol no tuvo el éxito que se esperaba, pues la esposa de Tlaloc provocaba sobre la tierra grandes tormentas que causaron inundaciones que mataron a los humanos, al menos a una gran mayoría. Los supervivientes, desesperanzados, rogaron ayuda a sus creadores y entonces, fueron convertidos en peces para que pudieran salvarse. Debido a estos diluvios interminables, el cielo cayó sobre la tierra y los hermanos Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se convirtieron en árboles gigantes para sostenerlo, evitando así que la vida dejara de existir. Entonces, bosques y selvas acompañaron la tierra, adornándola con mucha más belleza, galanando el lugar que habría de habitar la siguiente generación de seres humanos. Es ahí donde inicia la travesía de Quetzalcóatl, para formar a los nuevos hombres y mujeres, pero esa es historia para otro momento, pues hemos de volver a la nueva tierra que tuvo por nombre Tamoanchan. Esta tierra de frondosos bosques fue distinta a la que dejó atrás Chalchutlicue, pues poseía grandes extensiones de tierra y no todo era agua. Ahí arribaron los primeros a Moshoaque. Se cuenta que llegaron del este por las costas de Panutla, hoy Tamaulipas, y guiados por un sacerdote celeste, fueron conducidos por todo el territorio para que sirvieran como guardianes de lo recién creado. Ellos habrían de dar fuerza a la tierra para que las aguas no causaran deslaves, frenarían las tormentas con sus raíces y fuertes troncos, y prevendrían la erosión con sus enormes copas llenas de hojas que refrescarían a las criaturas que sufrían por el inclemente sol. Durante su estadía, el mundo fue muy bueno con ellos, y sus protegidos, el resto de árboles y plantas que no podían andar, dieron frutos, se llenaron de flores, albergaron vida, y proporcionaron refugio a aquellos que vivían desolados. Entonces, llegó la humanidad del quinto sol, y tan dignos guardias, fueron convocados a volver a los cielos junto a sus creadores. Pero estos, no aceptaron del todo, pues vivían contentos en lo que pensaron era de su propiedad, retando así, a los señores Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Enojados los regentes del mundo, causaron con su ira, que el árbol principal de Tamoanchan, de quien ellos había nacido, se fracturara, provocando la muerte inmediata de muchos. Desafortunadamente, al hacer esto, las selvas se empezaron a secar, y los cielos caían de nueva cuenta a la tierra. Mictlantecutli, agudo observador, propuso salvar a cuatro gigantes, para que mantuvieran el orden, siendo repartidos en el orden siguiente, Mictlampa, o dirección norte, Siguatlampa, que corresponde al oeste, Tlawistlampa, en el este, Iwitztlampa, al sur. Con mucho agradecimiento, y arrepentidos por su soberbia, los gigantes sostuvieron los cielos, y fue, Xochiquetzal, regidora de la belleza, el amor, y la pasión, quien les concedió la posibilidad, de reproducirse nuevamente, para volver a poblar las selvas, pues muchos humanos, comenzaron a destruir aquello que es bello, para expandirse, y fundar sus ciudades. Así, nació la nueva generación de Amoshoakes, más pequeños, y más cautelosos. Ellos, existen hasta el día de hoy, y señalaron a aquellos hombres, los límites que no debían rebasar, pues de hacerlo, sufrirían con su furia, y serían convertidos en árboles, para compensar su anhelo destructivo. En la actualidad, muchos mantienen luchas incesantes, contra el avance de las ciudades, y a pesar de que no siempre tienen éxito, siguen su batalla, jurando mantenerse firmes, hasta el final. Tan fuerte fue su lealtad, a los creadores, que ellos permanecerán ahí, después del fin de los tiempos, para volver, a dar vida, a toda la tierra. Debo confesar que, es difícil para los humanos de la actualidad, poder reconocerlos, pues, muchos de nosotros, perdimos la capacidad de verlos, o escucharlos, y ellos, al dejar de tener comunicación, con esta nueva generación, disminuyeron su capacidad de habla. Se mueven tan lento, que parecen estancados, en un solo lugar, pero, de acuerdo a la cosmovisión agua, ellos extienden sus raíces, para tocarse, y comunicarse, con todo el bosque, y sus habitantes, por debajo de los suelos. Así, cuando un desafortunado ser humano, se atreve a ingresar en sus dominios, y comienza a talar árboles, de manera innecesaria, el amoshoaque, ha de exponer sus raíces, para atraparlo, tomarlo por los pies, y transformarlo, en otro árbol, que habrá de suplir, al recién caído, retomando el balance, del bosque, nuevamente. ¿Has notado, en alguna caminata, por el bosque, que hay troncos, que parecieran respirar, de pronto? Hojas, que casi no se mueven, a pesar del fuerte viento, que sopla? O tal vez, ramas que se inclinan, y rechinan sobre ti, como si quisieran tocarte? Si en algún momento, sientes que te has extraviado, que tu vida se ha vuelto pesada, e incierta, puedes recurrir, a su sabiduría. Ellos, sin necesidad de hablar, te aconsejarán en sueños, te darán la paz espiritual, que necesitas, si tomas una siesta, recargado, sobre sus troncos. Una manera de reconocer, a los más activos, es porque en sus espaldas, crece musgo, pues son dadores de vida. Sin embargo, debes ser cuidadoso, pues, si tienes la intención, de aniquilar un territorio, controlado por ellos, debes primero, de pedir permiso, o de lo contrario, desaparecerás, sin dejar rastro. Si enciendes una fogata, morirás incinerado, pues ellos se encargarán, de entorpecer tu salida, con raíces sobresalientes, que te harán tropezar. Los purépechas, son conscientes, de esta situación, y por ello, podría decirse, uno de los principales pueblos, que al día de hoy, ha hecho alianza, con estos seres. Reza un antiguo credo, que la naturaleza, vencerá a cualquiera, que desee interponerse, en su camino. Por eso, en el lugar menos esperado, en el rincón más oscuro, verás que la semilla, de los Amoshoake, brota, y resurgirá, por siempre. Y ahora, sueñen, sueñen, Siruquis, y dejen que sus espíritus, se abran a lo que aquí, han aprendido. Nos vemos, en la siguiente lección. Y recuerda, si quieres seguir aprendiendo, no te vayas, sin dejar tu pulgar arriba, compartir el video, y suscribirte. Activa la campana, para que estés muy atento, a nuestra siguiente lección. Buenas noches, y hasta luego. ¡Gracias!